Buenas tardes chicos en esta ocasión venimos trayéndole un bonito vídeo este de hecho es el primer vídeo del canal así que nos vamos a presentar tenemos en las cámaras como presentador principal al barot soy el barot y como segundón te estás dando cuenta que nadie nos ve en esta ocasión vamos a hacerle una review porque lamentablemente las ganas me ganaron y tuve que abrir la caja tenía que tocar ese monito ver que no fuera pirata ver que no fuera pirata y aquí está es el ultraman del 50 aniversario y este ultraman salió más o menos hace unos dos o tres años 2016 hace dos casi tres años hace unos meses como hace cinco meses lo adquirí con una tienda que lo trajo lo tiene en exhibición yo dije seguramente es el único que hay me lo van a dar ya todo manoseado no importa con tal de tenerlo porque también estaba a buen precio este y no fue a su especie de almacén y sacó un nuevecito y hasta con papel burbuja alrededor y la verdad es que eso estuvo muy padre porque también me dio desestrés bueno primeramente lo que tenemos que ver con este tipo de producto es sus sellos todas las figuras tienen sellos en este caso normalmente muestran lo que es de la empresa aquí dice su rubaya producción que es prácticamente quien creó ultraman entonces pues eso le da una garantía casi no contiene sellos de las marcas como bandai o tamashin ations o incluso de safe wars aunque de safe wars nada más es la que se viene como la marca de la figura o del fabricante o de la línea incluso de hecho inclusive este se puede ver que la importaron este a méxico porque trae este sellito aquí en español lo trajo la en este caso la distribuidora con un demonio no había dado cuenta que la trajo la distribuidora de méxico bueno eso es padre porque aquí en méxico hay una distribuidora que prácticamente pues es una empresa que cumplió todos los requisitos que bandai o tamashin ations quiere o pide y órale no ellos comúnmente entran diferentes tipos de figuras en el caso de las safe wars es como de lo que más traen manejan aquí lo que son las safe wars de dragon ball de sailor moon de infinidad de como son diferentes licencias también traen algunas de los caballeros no porque ese figuras no maneja caballeros no masinger manejan este masinger si camen rider si pero no tienen camen rider bueno pero de hecho me estoy sorprendiendo que le haya traído la distribuidora porque es ultraman el ultimo ultraman que les vi a ellos fue belial y pues sigo llorando de hecho por ejemplo aquí tenemos otra figura que inclusive también es de bandai trae holograma pero en este caso esta figura es importada directamente es de japón no trae el sello de la distribuidora en este caso ni siquiera le quitamos la estampita y nada porque de hecho no la trae esta fue directamente importada de de japón y también viene este totalmente este sellada posible próximo unboxing pero si pues simplemente hagamos un un unboxing de esta linea que en este caso es nx edge style y esa es este ese es el mini box esa es la diferencia digamos ese ese maneja una gama de productos que son este cumple con ciertas características y estas son nx edge style maneja lo que se llama mecas como que deformados militarizados como chivis chivis pues vamos a abrirlo para que lo vean esto está bien bonito un pequeño arte de ultraman del 50 aniversario la verdad se queda bien como para que fuera un fondo así bien acá bien chido así es como lo vemos la primera vez que lo abrimos prácticamente todo viene bien organizado como es costumbre de esta marca o de casi todas en realidad con sus edificios de galleta aquí podemos encontrar que tiene su pequeño manual donde viene pues prácticamente como colocar lo que son las bases porque trae bases y caminos porque eso es bien difícil trae esos edificios y ya todos los accesorios que debe de contener esto así como lo mencioné trae caminos porque pues se supone que es una ciudad es como para hacer un pequeño diorama eso realmente fue como lo novedoso de esta figura y que trae su propia base porque como dicen luego es muy difícil estarla parando que no la realidad es que este tipo de figuras tiene muy bien manejado lo que son sus plantas de los pies y permite que tu la pongas casi en cualquier posición de una forma estable y trae sus efectos de poder vamos a ver si tiene este vamos a ver su estabilidad si se va a caer no es que viendo la posición yo creo de como pongas el punto de apoyo este se estabiliza tiene muy buena estabilidad solita como cuando media de altura unos quince centímetros quince de hecho es la altura de casi todas las este ya manejan una medida este por eso muchas veces he escuchado comentarios de que con las figmas es que salió la figma de Sakura Gear Captors pero es que se ve mucha parra o es que se ve de mala escala por decirlo así bueno eso al final de cuentas va a variar marca a marca en el caso de SFWards como en mi punto de vista tiene más tiempo haciendo figuras pues ya tiene una medida muy estándar para todo normalmente te compras una SFWards de Dragon Ball y una de esta y pues en el caso de Ultraman que son monos gigantes del espacio exterior pues si se ve muy raro pero pero le ponen los edificios y pues ya se ve un poquito más si esos edificios hacen que que la escala esté un poco más correcta digo tampoco es que sea pero bueno yo creo que también ahí es padre que todas tus figuras tengan casi el mismo tamaño porque así los pones este todas juntas en tu propio mundo en tu mente este en tu alter mundo como diría alguien que conozco pues tú vas a hacer la combinación de lo que quieras digo al final de cuentas cada cada uno puede hacer su colección englobada una sola cosa yo por ejemplo colecciono Ultramanes pero al final del día también si me gusta otra cosa la compro sobre todo cuando casi no hay cosas ¿se dice Ultramanes o Ultramans? yo le digo Ultramanes por favor Ultramans Ultramanes de hecho creo que sería Ultraman ¿no? Ultramans Ultraman vamos a ver un poquito este las articulaciones de la figura vamos a ver si se puede poner este en distintas este posiciones 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 sí de hecho este en articulación en pecho cintura una una curiosidad de esta figura es el acabado en pintura y que tiene el pecho pesame un tantito prácticamente a ver si enfoca esta cosa prácticamente aquí podrá notar que tiene como una especie de arrugado o sea normalmente Ultraman lo vemos como si fuera liso porque pues en teoría es un traje ¿verdad? pero este acabado que tiene como rugosito o como si tuviera unas bolas extrañas lo hicieron así a propósito porque es como se veía el traje en la antigüedad sí tiene como una textura ahí trataron de hacer la recreción de la textura del traje original para que se fuera lo más fideligna posible y a base a eso sacaron otra figura que es Ultraman igual que se llama Ultraman tipo A el tipo A no tipo A tipo B una de las dos es o sea literalmente en cuerpo es esta figura pero la cara aquí si se podrán ver si está ay perdón si está totalmente lisa lisa la cara totalmente lo que tiene esa figura es que incluso aquí tiene rebaba o sea ya es totalmente si tuvieras la máscara del actor que hizo esa figura no hay de otra o sea recrearon el personaje de la serie viejita también hay que denotar que salieron dos versiones de esta figura ¿no? una la del 50 aniversario y una normal la única diferencia que existe con esas dos versiones creo que tiene la otra es son los efectos de poder aquí tiene su típico rayo japonizador que utilizan de meme a ver ese efecto especial rayo japonizador rayo japonizador esperamos agregar un efecto cuando digamos eso posproducción pero la diferencia es tiene su rayo tiene la pantalla protectora muy al estilo de Mude Aries y la otra tiene un efecto en el pie en el momento en que tú pones como a correr la figura prácticamente es como si diera una especie de un rastro ¿no? ajá como una especie de rastro ese típico podercito que sale de piso tan fuerte que salieron chispas si aquí ya se puede ver como hay una una escala inclusive si le ponemos escenario de una ciudad ahí con llamas ahí este atacando y para que sea más más creíble más creíble le ponemos un un pitboy o como se llama ese mono si es el la la mascota del fallout 4 bald el bald boy ah no el bald boy el pitboy es la este la muñequera que trae en el dolor es el remol esta propaganda no es pagada por betesta ni fue a los 76 ajá patrocinanos jajaja ahorita nos va a salir ahorita nos va a salir un bug ahorita nos va a salir un bug ahorita nos va a desinstalar windows acá bugs nooo se va todo sinyer que tuvo envidia de ultraman de ultraman no pues como no de hecho en una pelea de ultraman más sinyer quien ganaría déjenos sus comentarios ultraman contra más sinyer no no este no es ultraman este no es mas sinyer mas sinyer mas sinyer y los espaditas ultraman esta en reparación jajajaja ademas este y ultraman lo padre también de estas figuras es que también trae una variedad de manos intercambiables en este caso esta no trae cabezas solamente trae una sola pero hay otras figuras de la misma linea que a veces trae este un casco bueno trae una cabeza con un casco una cabeza este con otra expresión No, pues fácilmente Uno de nuestros próximos videos va a ser un Ultraman de El hijo de Ultraman Que es el famoso manga que está ahorita en Japón Dando un revuelo Pues asombroso, ahora sí que todo el mundo Está queriendo mucho Ese manga, que lo van a traer en febrero Aquí a México, gracias Panini Patrocínanos Este Y este, bueno la versión Que les vamos a traer es prácticamente La versión especial, ya saben Normalmente son una figura, por ejemplo esta ya es especial Por sí sola, por ser el último aniversario Cuando Traemos, bueno a veces sacan una figura No sé, digamos Ultraman Normalito y Ultraman Especial Bear, no prácticamente Es porque trae algo más A veces son efectos A veces son este Otra cara, cosas así, ese Ultraman Que les comentamos tiene una Es como un traje tipo Iron Man Entonces no se Transforma así como toda la historia de Ultraman Es diferente, ese personaje Si tiene otra cara Ahí sí ya Trae lo que es el casco Y la cabeza De la cara normal Como si se lo quitara En este caso Bueno también Este vamos Ahorita este Héctor Le va a cambiar Este, le va a poner el efecto Ya me cambió el nombre Ya me descubrió Barro Barro Esa parte va a ser censurada Sí, va a ser censurada Para ocultar la identidad Lo pueden buscar en las redes sociales como Héctor 69 Hot Hot 69 No sé qué hace Héctor Este, bueno Aquí tiene este la unión para cambiar De ir cambiando las manos para diferentes poses Sí, vamos a hacerle su pose épica Sí, en el caso de este Ya para ir finalizando el video No, pero demuéstralo acá Para ver cómo se va Oh, disculpe usted Es que pues sí, hay que hacerlo con cuidado Porque si no, imagínense De hecho el manualito dice cómo cambiar las manos Pero está en japonés Y las imágenes no nos ayudan tanto Y aparte como típico mexicano, ¿no? Compras algo nuevo Ves el manual, lo haces a un lado Y te pones como Ahí te va Y ya cuando ya ves que No prende, algo se descompuso Te pones a buscar el manual como loco Y ahí encuentras Ahí les va Mano derecha Clic Y queda una bolita Ya que Don Manco no va a poder jugar Y es mango como tú Así nació este barato Y necesitan las demás manitas Quitamos la otra De hecho nosotros recomendamos Que compren una cajita Donde vayan metiendo todos sus accesorios Porque muchas veces este Se llegan a perder Se llegan a perder Como Posa dramática Como un cuerno de un messenger Que nunca apareció Es que me vino un recuerdo De la infancia Digo Me iba a poner a llorar Eso principalmente Porque si van a hacer Este A poner el muñeco O la figura En exhibición O prefieren tenerla Ahí guardada en su caja ¿No? O pueden guardar Dependerá Todos sus accesorios en la caja Y poner el monito en la vitrina O comprar tres figuras de la misma Y una tenerla en su caja Y otra tenerla para agarrar Y otra tenerla en su caja Una para el típico sobrinito ¿No? No, no, no Los sobrinos no tienen cabida aquí O para el hermanito de la novia No era tan Bueno Es que ahí depende ¿De quién? ¿De la novia o del hermanito? Pues de ambos ¿No? Sí porque Ah, demonios A ver ¿Alguien me pasa una foto De la pose? No, no es cierto No, mira Lo puedes poner como El arte Puedes basar así en el arte Pero ya le puse el efecto No, pero así También les aconsejamos Que tengan un curso De anatomía humana Del cuerpo humano Y aunque lo digo en broma No, es cierto He escuchado gente Que colecciona Lo que son las Estas figuras Super padrísimas De Las Hot Toys Prácticamente tienes Un mono de una persona ahí Sí De hecho las figuras Como vienen a escala Vienen totalmente a escala Pues trae Toda la parte del capo Bastante proporcional En este caso Sí se lo agarra Pero El peso del ráser Del ráser Ahí está Rayo japonizador Muere Listo Ganó el tramo ¿Qué se responde La pregunta De quién ganaría Si Digo Todos sabemos Que Massinger Es el papá De los Mechas Pero No pueden Con el tramo ¿Esta pincincita para qué es? Esta es para agarrar El efecto de pantalla Como podemos ver Todo viene en su bolsita Inclusive creo que La pantalla nunca la habían sacado Y viene con diurex Sí Esta pantallita Como el muro de cristal De Moody Arias Exactamente Cuando ese se protege Se va a lleno Un capítulo De la primera temporada Se va a hacer muy friki Si les digo exactamente Cuál es Y en este caso Esa es una Ah bueno es que este Puedes quitarle La parte de la De la uña Que agarra El muñequito Y se la pones acá Y ahora ya tendríamos Un defecto Como que la nave Está Está sobrevolando La ciudad Obviamente la nave No es un enemigo Es parte de la patrulla Pero Así bien Este es prácticamente El set De El Ultraman Del 50 aniversario Contra Massinger Y Con un efecto De ciudad destruida De fondo De cartón Gran Massinger Por favor Ah sí Gran Massinger Sí Gran Massinger De hecho Este gran Massinger Es este Un modelo Este De un model kit Que está ahí atrás Está ahí atrás La cajita De hecho Es bastante caja Para Para el muñequito Pero pues es para Armarlo completamente Así que Pues sí Así que si Tiene una tarde No sé Curviosa Tiene que hacer Trabajo En la escuela Nos está diciendo Que lo conseguí En su trabajo No tiene novia No lo quemes Tampoco Interesados Manden sus datos A Informes Arroba Automatronelshow Punto com O interesados Ok Próximamente Prisa El canal Ah bueno Está pensando Que no lo va a ver Pero lo que no sabes Que lo voy a compartir Entonces Sí lo va a ver Miren Y se nos cayó Una pequeña burbujita De cuando ya se le está Acabando el poder Porque recordemos Que Ultraman Solo puede estar Alrededor de Cinco minutos Como media hora Activo Porque si no Se le va el oxígeno De hecho Deben tener mucho cuidado Porque Lleva acá Sí Aquí arribita Tienen cuidado Cuando saquen Sus figuras Porque en este caso Bueno Él encontró La burbujita Pero imagínense No hubiera dado cuenta Al rato ya estaba llorando Y aquí viene otra Pesecita Ah Esas pesecitas Que está sacando Él Son uñitos Para agarrar Lo que son la calle Tú dices Bueno ¿Y dónde consigo Más puestecitos De calle? Es... O más bien dicho Sí venden más calles ¿Por qué? SH Figuarts Tiene otra línea Que prácticamente Es SH Monster Arts En esta Se basan Puros monstruos Puros Callos Y Ultracayos Prácticamente Te venden Gochilas De diferentes eras Y enemigos De Ultraman Este Ahí también Te venden sets De casitas Con forma de galleta Nada más Que algunas luego Son de color gris Como para que las pintes O no sé Y entonces Ahí puedes tú Poner más tramos De calle Porque claro Hay más casas Con color café Y café oscuro Que grises Exactamente Y entonces ¿Cómo ven? Vaya Japanizador Ya se rompe la cámara Si no Se estrella No mi cámara Va a pasar a decir Cosas como Kawaii Bueno Creo que así Llegamos al final De este capítulo Recuerden Este primer Intento de video Disculpen las fallas técnicas Pero pues Vamos a ir mejorando Sí Somos amateos Amateos Y bueno Vamos a traer más figuras ¿Cuál sería el próximo Posible review O unboxing? Digo unboxing Perdón Pues tenemos muchos O importa Podemos hacer un review A muchas figuras De fate Tenemos un contemplado A lo mejor Hacer uno de puros Figuras de fate Entonces review Como unboxing Y más adelante Pensado Comenzar a hablar También De marcas Comparar Tal vez Algunas calidades Sí También calidad Porque Aunque no lo crean Pues hay ya Mucha marca china Y te la venden Como original Y no También para que vean Que diferencias tienen Y todo Y que no les quieran Ver la cara Así que no se lo chorarían Si van a comprar algo Que específicamente Nuevamente reiterando Que lo trajo La distribuidora Oficialmente a México Fíjense bien También en la estampita La estampita Que siempre va a estar En español Va a decir Va a traer Alguna precaución Va a decir Quien importó Y va a traer Aquí este logito Inclusive trae Como un Ultraman Chiquito Es un Ultraman Está inspirado En Ultraman No un Ultraman Ahí verdecito Porque pues Ultraman Es muy Con su cara de pez Ahí Su cara de pez De hecho tiene la cara Sabes que me recordó La película De Guillermo del Toro La forma del agua En ese monstruo Yo creo que Está inspirado En Ultraman Puede ser Así como Quién sabe Guillermo del Toro Es muy friki Sí De hecho Como titanes del pacífico De hecho estaría bien Traer este A los A Guillermo del Toro Ojalá Claro que sí Viene la próxima semana Ya lo confirma Es mi carnal Le dije Voy a hacer una entrevista Voy a hacer una entrevista A Guillermo del Toro En el próximo review Vamos a ver su colección De De Cayu De Cayu De Gia Gears ¿No lo iba a traer a México? ¿Qué? Ah Si va a traer una colección Ajá Si es cierto Aunque no tenga que verlo Con figuras Estaremos ahí Porque es friki Y es Guillermo del Toro Y es Guillermo del Toro Y me regaló Un buen tributo A esas Este Series desde la infancia Desde Mazinger Z Este Voltron Otra Bueno Godzilla ¿No? Eh En España va a ser El emperador monstruoso A todo gas Pues bueno muchachos Esto es todo Este primer video Esperamos que les guste Recuerden buscarnos En AutomatronShop.com Eh Como comentábamos hace rato Que en este video Perdón En este canal Vamos a seguir Subiendo Algunos reviews Algunos unboxings De figuras totalmente cerradas Que nos iremos abriendo Y algunas historias épicas En el Instagram Donde haremos duelos Duelos de monitos Prácticamente Si Poco a poco Iremos Iremos subiéndolos Contenido Este Así que Si les gusta Échenos su like Por favor Porque pues Nos va a ayudar A que más frikis Y ñoños Como nosotros Nos encuentren Y si ustedes Compartan Ajá Compartan Redes En todo Convoxings Compartan También En el Instagram O si tienen Alguna figura Que les guste Y veamos Si tenemos Nosotros Vamos a hacer Un unboxing Un review De esa figura Ajá De hecho La finalidad Es que Ustedes Muchas veces A veces Vemos una figura En la caja Y no sabemos Que es lo que trae O como está Y a veces Ya viéndola Así en vivo Ya terminas De convencer Es como la demo De Resident Evil 2 A ver si convence Exactamente Pero que está bien manchado El precio Como consejo Espérense a las ofertas Espérense Este medio año Y van a ver como Oye Seis minutos más Y dura el mismo Que el demo De Resident Evil Bueno chicos Entonces Ahí nos vemos Adiós Saludos